Muy buenas tardes oficialmente, lo que quiero compartir con todos ustedes es un proyecto sumamente importante para el país, sumamente importante para mi CETUR, gracias, y sumamente importante para todos los peruanos, porque vamos a empezar a hablar de algo que realmente necesitamos. En el Perú hay cuatro factores muy importantes que el turismo necesita resaltar y que nos ayuda a ser mejores como sociedad. El primero de ellos es la limpieza, la limpieza en las calles, la limpieza de las plazas, la limpieza de los lugares a los cuales nuestros visitantes, tanto nacionales como internacionales, vienen y transitan. El segundo tiene que ver con la honestidad, que es uno de los valores más importantes que necesitamos rescatar y que necesitamos introducir dentro de un comentario de la sociedad para poder ser cada vez más honestos respecto a la forma en la cual nos comunicamos con el turismo y nos comunicamos con el mundo y entre nosotros mismos. El tercer factor fundamental es el cuidado del patrimonio. Hemos visto recientemente y casi de alguna manera frecuentemente durante los años que hay atentados contra nuestro patrimonio y necesitamos de todas maneras hacer una campaña que nos permita entender a los propios peruanos que tenemos que cuidar nuestra historia, nuestros valores, nuestro patrimonio. Y el cuarto y último es la amabilidad que tenemos que permanentemente mostrar frente al turista, la amabilidad y el buen trato. Con estos valores hay tres objetivos fundamentales que queremos compartir en esta campaña. El primero es que todos los que estamos aquí y todos los que poblamos este país, con cada acción que realizamos, esa propia acción tiene una repercusión muy grande en la gente. Y tomar conciencia de que la importancia y repercusión de estas acciones y las costumbres que tenemos en nuestra sociedad va a ser el primer paso para que podamos entender que tenemos que viajar hacia un cambio. El segundo es que nos toca impulsar una nueva forma de identidad que nos permita construir orgullo. Y este orgullo puede estar dado a partir de nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando a un peruano le preguntan de qué está orgulloso, ¿de qué dice? Del fútbol. De Machu Picchu. Del fútbol el jueves. El jueves y el martes. Pero habla de Machu Picchu, habla de la comida, habla de los lugares de atracción, habla de escuela, habla de un montón de lugares. Pero lo que estamos buscando con esta campaña es generar un nuevo orgullo. Dar inicio en la construcción de un cambio de actitud general que debe mantenerse a lo largo del tiempo. Porque sería fantástico que cuando a un peruano le pregunten de qué está orgulloso, además de Machu Picchu y la gastronomía, lo más importante que debería decir es que estamos orgullosos de nosotros mismos, de lo que somos como sociedad, de cómo nos comportamos frente al turista, frente a nuestros hermanos, frente a nuestros compatriotas. Y ese es el gran objetivo que busca esta campaña. Que el nuevo orgullo del Perú sean ustedes, sea el señor Gianfranco Obrero, que además que ha ganado la concha de plata como gran actor. Así era, ¿no? Un aplauso para Gianfranco Obrero. Es un orgullo para el Perú Gianfranco estar aquí contigo. Igual digo Alfredito. Y nos toca a todos los peruanos empezar a construir esa nueva imagen. Que el nuevo orgullo del Perú seamos nosotros. Y por eso nace Peruanos Camiseta. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar el jueves? Todos se van a dar cuenta de que cuando alguien se pone una camiseta del Perú, un gorrito, una vincha, una bandera, ese día el peruano es más optimista. Ese día el peruano se siente más orgulloso. Ese día es más amable. Ese día comparte lo mejor que tiene. Y si lo podemos hacer un día, ¿por qué no lo podemos hacer todos los días? ¿Por qué no nos convertimos como sociedad en instrumentos generadores de cambio? Y a eso apunta esta campaña. El señor Helio Tupa, que es otro orgullo del Perú, se ha convertido en el representante de nuestra campaña. Él ha hecho el logo que ustedes ven en este polo y que ustedes han recibido en cada uno de sus asientos. Él, junto con esta campaña de Peruanos Camiseta, ha diseñado unas camisetas espectaculares que son las que están aquí viendo en pantalla, con un diseño único y que son exclusivas. Y que la única forma de obtenerlas es a partir de algo que tenemos que hacer y que es muy simple. Y que ustedes pueden hacerlo en este momento. Primero quiero comentarles y enseñarles la campaña que ha salido al aire desde la semana pasada para que sepan de qué se trata este proyecto. Video, por favor. Volumen. ¿Serioso? Sí, señorita. 20 soles. Señorita. Son 20 soles. 20 soles. Peruanos Camisetas Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Las grandes empresas nacen a partir de pequeñas ideas o proyectos. Todos lo sabemos. Pero el éxito de esas pequeñas empresas se vuelve grande solo con el compromiso de la gente que lo hace así. Así que ya saben, súbense, comprometanse y compartan.